¿Volvieron a ver el partido del reinicio en Arsenal con un factor inevitable que fue la altísima temperatura? ¿Y qué conclusiones pudieron sacar de ese redebut en el campeonato sin perder de vista esto que evidentemente no solo afectó a ustedes sino también al rival? Sí, obviamente que siempre charlamos y vemos después de jugar el partido. Creo que en conclusión fue un partido muy atípico por como decís vos, no se podía estar en la cancha, era medio complicado tanto para ellos como para nosotros. Terminó siendo un partido parejo, terminó siendo un partido donde creo que el empate fue justo, por momentos pudimos haberlo ganado, por momentos pudimos haberlo perdido, jugadas poco puntuales. Y bueno, la conclusión es tratar de jugar un poco más tarde para no tener tanto calor de esa obra. ¿Y cómo llegan al juego del lunes con San Lorenzo? Bueno, una semana larga que les permite trabajar con normalidad. Bien, bien, como siempre, como veníamos trabajando intenso, una semana bien larga para poder trabajar bien, para poder armar el partido de lo que va a ser con San Lorenzo. Así que con las motivaciones de siempre y de jugar en casa que siempre tenés ese plus que es lo más lindo. Santiago, en vivo estamos, para de 2 a 14 estamos en vivo. Quiero preguntarte, ¿qué te inquieta de la defensa teniendo en cuenta el partido contra Arsenal? ¿Qué cosas entendés que han tenido que trabajar esta semana para potenciar algunas cuestiones a favor, otras que no han cerrado tanto? ¿Qué les ha dicho el técnico al respecto para mejorar teniendo en cuenta lo que es San Lorenzo, los jugadores que tiene? Bruno Pitone es uno de los goleadores del torneo. Bueno, inquietarme siempre, digamos, queremos mejorar cosas, ¿no? Porque no siempre podés hacer el partido perfecto, no siempre te pueden salir bien las cosas. Son momentos donde sale mejor, momentos donde no. Pero creo que el mejorar está siempre. Y es muy parecido el juego que tiene San Lorenzo-Arsenal. Ellos tratan de buscar mucho por el centro del área de juego, un juego asociado bastante por el centro. Más allá de que lleguen por afuera, el juego se enfoca mucho más en el centro. Entonces va a ser un partido parecido, obviamente que tiene también jugadores de mucha calidad. Así que lo de siempre que venimos haciendo, pensando en mejorar nosotros y tomando las prioridades que tiene el rival. Santiago, primer partido en el Coloso. ¿Cómo crees que se puede llegar a dar? Teniendo en cuenta que San Lorenzo también está ahí en la puja por llegar a la punta. Además también está compitiendo por las copas. Y después, bueno, preguntarte desde el parado táctico. ¿Cómo lo viste al equipo y qué debe mejorar? El partido va a ser muy intenso. Ellos van a tratar de venir a ganar. Nosotros igual con nuestras armas y con nuestra idea que venimos manteniendo a lo largo de este campeonato. Y el partido, como te decía recién, va a ser muy de ida y vuelta. Esperemos que podamos manejar esos tiempos y que nosotros tengamos la pelota. Después el parado táctico, creo que lo estamos haciendo muy bien. Más allá de los movimientos que tengamos. Hoy, bueno, el partido pasado que jugó el Gato, Maxi, que se tiraba un poco adentro. Ellos generan un juego donde a nosotros nos beneficia mucho. Más allá de que este partido no se pudo hacer lo que nosotros pretendíamos. Por ahí con Colón y el Amistoso lo hicimos mucho mejor. Entonces, buscar eso, que nosotros tenemos ese juego asociado, que es muy bueno. Santiago, dando por hecho los intentos de cambio y de mejora permanentemente, te quiero consultar particularmente la pretemporada. ¿Qué efectos les hizo? ¿Qué cambios hubo para bien? Y si justamente se pudieron mejorar en algunos aspectos. Sí, obviamente que las pretemporadas fue corta la vacación que tuvimos. No tuvimos tantas vacaciones como en otros momentos. Pero siempre sirve para ajustar y mejorar esos puntos físicos que uno requiere. Después, obviamente, en lo técnico-táctico siempre se trabaja en la semana y se trabaja todos los días. Pero siempre eso también es un plus para poder seguir afianzando la idea que nosotros pretendemos o que nosotros queremos jugar. Santiago, la idea siempre es manejar la pelota por abajo, llegar con mucha gente. Pero también se vio en el partido contra Arsenal problemas en los costados. Sobre todo en el costado de Vito, lo que mayormente también le llega mucho por ahí. ¿Crees que ahí también hay que puntualizar esa zona? ¿Meter a alguien en el medio para que trate de cortar? Sí, fue un poco raro, ¿no? Porque por ahí ellos llegaban muchos con los laterales. Digamos, este partido fue un... Arsenal jugaba con dos delanteros muy cerrados. Entonces, por ahí quedaban muy mano a mano los externos, los laterales nuestros. Y ellos atacaban por momentos por ahí afuera. Entonces, se generaba ese mano a mano que por partido lo haces muy bien, por partido te cuesta más. Este partido costó un poco más, pero no lo veo como un gran problema. Después, es como todo, es colaboración de todos para que pueda salir bien el partido. Es un conjunto, somos un equipo, somos once que entramos, más los que puedan llegar a entrar. Siempre el ayudarnos es lo que te puede generar esas situaciones que se vean minimizadas. Después es el uno contra uno donde uno lo puede ganar o perder, ¿no? La realidad siempre es ganar. Santiago, a ver, desde tu posición, ¿qué ves que le está faltando al equipo? Principalmente para no haber podido ganar el otro día. Pero, en líneas generales, teniendo en cuenta también que es el mismo plantel, están esperando todavía la llegada de Palacios. Pero, ¿cómo lo ves en estructura al equipo mirándolo desde tu punto de vista? Yo creo que estamos bien estructurados. Estamos manteniendo una postura y un nivel bastante bueno. Creo que lo podemos mejorar. Recién van seis meses que nos conocemos. Hace seis meses que llegamos prácticamente casi todos nuevos. Entonces, eso lleva un proceso y un tiempo para que eso mejore, ¿no? Y creo que estamos en ese camino de crecimiento, de mejora. Obviamente, si puede venir alguno, bienvenido sea y todo sea para sumar y mejorar. En realidad, siempre eso está. Pero yo creo que tenemos una estructura bien firme, tenemos un planteo y una idea que es lo que estamos yendo atrás.